Bien, este es el programa más Jaime Rossiano de la historia de la radiofonía mundial. Así que no lo puedo creer que justo la canción que Mariano Martínez eligió que pongamos para arrancar su nota sea un cover de Jaime Ross. Mariano no lo puede creer, está conmovida porque está podrida que nosotros digamos cosas como ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos! No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Es que son intensos con el tema Uruguay, son intensos con el tema Uruguay. De hecho, estábamos hablando recién que la mejor disquería del mundo está en Uruguay. Pero es que ¿cómo no vamos a amar Uruguay? Lo que pasa es que yo creo que a los uruguayos no les gusta como los imitas, pero es una forma de amor. De hecho, no sé cómo hiciste para no imitarlo a Jaime Ross haciendo un cover de Jaime Ross. Arrancamos ahí, esta es la pregunta primera a Mariano Martínez. No, pues ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien vos? Bueno, bueno, gracias por recibirme. No, porque además imposible. Mirá, yo vivo en Córdoba desde el 2004 y todo, nada, no tengo. No, no, no se me ha pegado. Buena invitación. Pero cuando cantás los temas de Jaime, ¿no te sale cantarlos con la voz de él? Mirá, en realidad lo que pasó fue, no estaba planeado. No, no, fuimos a ver a Jaime porque tocó en Córdoba Capital. Claro, hace poco. Sí, 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 en julio. Entonces el bajista, Gerardo, es amigo nuestro. Entonces lo fuimos a ver y estuvo en casa y todo. Yo vivo en la sierra. Y en el recital yo decía, qué lindo este tema, obviamente lo conocía de siempre. Qué lindo este tema para hacer una versión. No sé por qué ahí como que se me prendió. Y al día siguiente, yo tengo en mi casa el estudio armado. Al día siguiente lo grabé así, esto que escuchamos, que me salió así. Es como me salió en el momento. Pero no estaba planeado que fuera como lanzado. Pero se lo mostré al manager, a mi manager que es uruguayo. Y le encantó, le encantó. Y justo yo tenía que ir a hacer unas entrevistas a Montevideo, porque voy a tocar en Montevideo también. Entonces me dijo, lo tenés que sacar porque acá le va a encantar a la gente. Y le decía, salió. A mí me encanta. A mí me parece hermoso. Hay que hacer, hay que hacer música, hay que hacer de todo. Me gusta, me gusta mucho homenajear a los artistas que admiro. Y bueno, Jaime es uno, ¿no? Es un monstruo. A mí la música que hace. Nosotros vimos el show. Ese, wow. Es una música que no, solo existe en este lugar del mundo, ¿no? En este rincón del mundo. Y toca y parece que estás escuchando el disco de lo perfecto que es, ¿no? Sí, sí. Además entiendo que es meticuloso y que se toma mucho tiempo para ensayar. Y está muy en todos los arreglos. Con una banda, además, veintipico de músicos. No, no es locura. El show queda. Qué despelote. Además, la primera vez que lo vi... Y qué músicos. Qué músicos. La primera vez que lo vi, bueno, los Ibarburu, ¿no? Qué maestros. Son muy grosos. Y mi experiencia en Uruguay ha sido mucho de eso. De conocer un montón de músicos muy, muy talentosos. Pero además con una música muy personal. No existe en ningún otro lado. Es que es como en Argentina. El rock argentino, la música argentina, existe solo acá. Y en Uruguay hay una identidad muy fuerte con una música que últimamente estoy absorbiendo mucho. Si bien a Jaime, por supuesto, o los próceres, ¿no? Rada, Mateo, Mutu, los Fatoruzos, los conocemos de siempre. Pero hay un montón de músicos. ¿Hay algo que está pasando ahí? Bueno, estuvo con nosotros este año el Atroz y Ben Garán. Sí. Que es una banda de punk rock que tiene ahí con ataque una cosa también, ¿no? De unidad. Y bueno, ellos se enteraron que Jaime Ross les iba a producir un disco porque le dijo la mamá que en la radio había hecho Jaime Ross que este año voy a producir el Atroz y Ben Garán. Y así se enteraron. Y así se enteró la mamá y lo llamó y dijo, no sabía que, aparte, mi mamá, decían, los chicos, no le gusta lo que hacemos nosotros, pero aman a Jaime, como todos los uruguayos. Sí. Dijo, por primera vez se habían puesto contenta por algo nuestro y nosotros ni sabíamos que todavía Jaime nos iba a producir un disco. Y ese es un disco muy interesante. Es muy lindo ese disco. Porque tiene algo que le puso Jaime al sonido de Trotsky que hizo, logró un disco diferente, muy interesante. Y eso es lo lindo, ¿no? Entender eso, entender que, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, yo soy rockero de chico. Entonces, claro, nací fan de los Beatles. Y así fui escuchando desde chico, por suerte, contacto con muchos discos de un tío mío, Frank Zappa, o toda la música de los 60, el rock and roll de los 50, y después vino el punk. Todo lo que bien absorbemos de allá como rockeros, pero tenemos en el ADN, tenemos la música nuestra de acá, y por eso sale esta música que es rock argentino o de Uruguay, música de acá, porque es una ensalada de influencias con lo que nosotros tenemos incorporado que es inevitable. Si no, nunca hubiera existido algo como Manal, por ejemplo. ¿Qué es de una banda que es muy tanguera? Es claro, yo me los imagino a ellos queriendo tocar blues y rock al estilo Jimi Hendrix, pero salió eso que es una joya, ¿no? Una música, un poco tango, un poco rock argentino. Una vez tocamos, una vez con Attack hicimos, en el último disco hicimos una canción un poco folclórica, ¿no? Yo de tantos años viviendo en Córdoba he producido artistas de folclore también. Y hicimos una canción de un poco folclore, un poco rock ahí, y vino Peteco a cantar con nosotros, a grabar. Y yo en un momento le preguntamos, ¿esto qué es para vos? Es como una idea de chacarera, qué sé yo. Y me dijo, es rock argentino. Qué boludo, claro, soy más boludo, tiene razón. Esto es rock argentino. Esa es la diferencia. Si no, seríamos una copia de una música de otro lado. Mariano, con respecto a lo que decías recién de Jaime, de hacer y reversionar temas de Jaime, vos que sos un rockero, y Jaime podríamos decir que hace folclore uruguayo. Y como mencionabas que la música, que el rock argentino también es parte del ADN argentino, pues ya cumplís 35 años de carrera. ¿Cómo ves la idea de que los temas de ataque y demás se vayan reversionando por las nuevas generaciones, como que ahora impera el trap y demás? Como que se vayan, así como vos haces estos temas de Jaime, que los temas tuyos, que pertenecen al ADN rock argentino, vayan mutando conforme va mutando la música. Eso es lo lindo y lo interesante, justamente, porque qué interesante sería escuchar una canción de ataque hecha por uno de estos artistas que han surgido últimamente de música urbana. Yo creo que no me falta mucho. ¿Cómo sería? Alto desafío, ¿no? Porque si no sería copiar. Agarrás y haces exactamente la misma versión, tal cual como es. Y lo lindo es... Nosotros una vez hicimos un disco de covers. Sí, otras canciones. Otras canciones. Entonces, y... ¿Vos ya hacían covers ahí metiditos? Siempre, siempre cada tanto alguno, sí, sí. Y siempre llevado como a nuestro estilo, ¿no? Y entonces en ese disco hicimos una canción de uno de unos... De hecho, gran banda para que le salían muy bien los covers, ¿no? Ataque tenía unos covers que eran espectaculares. Y bueno, por ejemplo, nosotros hicimos la versión de la canción de Gilda que... Claro, dijimos... O la de Sandro. Nos la jugamos, porque dijimos, acá ahora nos matan los punk rockeros. Era una época difícil, ¿no? Porque los punk eran medio malos para recibir algunas noticias. Pasaron los años y somos más abiertos ahora, sí, sí, pero... No, yo era punk también, pero digo, el público más que los que decían la música. Sí, sí. Oye, que Spinoza tenía una remera de los Rolling Stones y el público odiaba a los Stones. Odiaba a los Stones. Pero él decía, loco, ¿cómo no escuchan los Stones? Son tarados, ¿no? Pasaba eso, que el público era... Nosotros poníamos un tema de los Rolling Stones al final de nuestro show, como cierre del show. Sí. Y en realidad una versión de Los Ramones haciendo Out of Time de Los Rolling Stones, y ahí está, ahí está todo, ¿no? Porque uno de los héroes de Los Ramones eran los Rolling Stones, entonces no entendemos nada. Pero... En esas peleas que se daban en las tribus en los 90, ¿no? Sí, sí, en otra época. Stommer versus Punks. Ya pasó, ¿no? Por suerte, sí. Qué bueno. Pero... Y usted, imagino que la pasaban mal ahí, viendo a la gente peleándose por boludeces también. Sí. En esa época, digo. Sí. La pasábamos mal. Siempre que... Escupitamos, cualquier cosa ha pasado. Y siempre que ves ese... Pero bueno, vimos la transformación también, la vivimos. Nos transformamos junto con el público, fuimos evolucionados. Estabas hablando de Sheila, no me arrepiento de ese amor. No, porque hicimos... Claro, nosotros hicimos una versión de una canción de Steve Littlefingers, que son uno de nuestros héroes del punk. Y después vinieron a tocar a Argentina y alguien les hizo escuchar eso. Y una cosa que me dijo el cantante fue que le había gustado mucho la versión porque no se parece a la de ellos. Entonces, me parece que lo interesante es eso, ¿no? Por eso, wow, me pareció re loco eso de pensar que un artista de... Bueno, viste que Dos Minutos, por ejemplo, hizo una versión de... Ya no sos igual. Sí, sí, te iba a decir eso cuando nombraste quién lo podría hacer hoy. Con Trueno. Y Trueno hizo con Ya no sos igual. Muy bueno. Y otro artista más eran tres, creo. Campino, sí, sí. Campino de Dito Tenosen. Exacto. Pero muy buena. Me encantó. Sí, sí. Me pareció buenísimo hacer eso. Así que, qué sé yo, no sé, me interesa. ¿Y cuáles son esas canciones que siguen en el inconsciente? Porque Ataque tiene canciones generacionales, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en séptimo grado, viaje a Córdoba, viste, el viaje de séptimo grado a Córdoba, el de quinto año es a Bariloche. Sí. Y me acuerdo todos en el micro cantando Hacelo por mí, que en ese momento fue la primera canción que atravesó todo el colegio, ¿no? Porque había algunos que les gustaba Roxette, otros que les gustaba Guns N' Roses, era como, viste, que estaba como esa, siempre hay un cibaje en este país, donde si te gustaba Roxette eras puto y si, ¿no? Por supuesto a mí me gustaban los dos. Pero en ese momento esa canción atravesó porque le gustaba a los rockeros y le gustaba a las minas también, ¿no? Roxette era más ese sonido. Sí, sí. Y esa canción fue generacional. Qué loco eso, porque yo escucho hoy Hacelo por mí en su versión original y digo, ¿por qué le gustó tanto a la gente esto? Pero, no sé, pero es una linda canción. Qué cosa, sí, sí, pero éramos muy chicos, ¿me escucha? Es una hermosa canción, a mí me vas a acordar de mi infancia directamente, de mi adolescencia, me ponés feliz. Pasó algo que es un poco inexplicable, pero por ahí tuvimos la suerte de estar en un momento, este era un sonido nuevo, para el gran público, ¿no? Sí. Porque era porque, ¿entendés? Fue la primera canción punk. ¿Por qué tuvo tanto éxito esto? Claro. Claro, la primera canción punk. Punk masiva. Sí. Porque estaban los violadores y demás, pero era más de gueto. Pero, sí, sí, exacto. Esto sonó en las radios AM, perdón, FM, FM Hit pasaba Hacelo por mí. Claro. Hubo un programa de televisión de alto rating que se llamaba Hacelo por mí, y nosotros éramos artistas exclusivos de ahí. Canal 9. Veintiún años tenía yo. Veintiún años tenían. Veintiún años. Artistas exclusivos y que nos pedían, y compitiendo con Tinelli, y nos pedían que tocáramos Hacelo por mí, y nosotros decíamos, pero si suena en la cortina, suena cada vez que van al corte. Y nosotros venimos y tenemos que tocar Hacelo por mí, tenemos más temas. Y no solo más temas, no entendíamos nada, pobre sí, éramos muy chiquitos, teníamos que ir, haz lo tuyo Bart, bueno entonces, yo no sé lo que tenía, ahí, ¿entendés? Entonces, pero nos provocaba mucha rebeldía y todo eso, no entendíamos. Te gusta el sonido, bueno, de vuelta, es el sonido de mi vida, pero te vestiste y te acompañé a tomar el 143, me parece una canción de amor perfecta, por ejemplo, ¿no? ¿Tenés un recuerdo bello de esas canciones o no? Sí, 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 de esto, no lo puedo mucho escuchar, pero sí, 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 me encanta porque, además, recuerdo mucho el trabajo que hicimos acá. Yo tenía 19 cuando grabamos esto y de la mano de Juanchi Valdeirón, que ya en ese momento era un genio en el estudio, o sea, conocía perfectamente qué era lo que nosotros queríamos, a dónde queríamos llegar y sabía cómo lograrlo y me enseñó de todo, a poner la mano en la guitarra. ¿Te gustan los Ramones? Bueno, entonces, mirá, yo venía tocando así, me decían, no, pero tenés que agregar la quinta grave. ¿Ves cómo cambió? Yo tocaba esto y él me dijo, agregá la quinta grave. Así tocan los Ramones. Eso me lo enseñó a los 19 años. ¿Se entendió la diferencia? Sí, total. ¿Qué diferencia, no? Y todo para abajo, con la púa, todo para abajo. Así tocan un verdadero punk. Parecen boludeces, pero no sabés qué clave eso a los 19 años. Terminaron tocando en el último show, nada menos, de los Ramones. Cuando se despidieron, hicieron un River Plate y tocaron Dito Tenjosen y Gipop, los Ramones se despidieron, dos minutos de ataque. Es decir, que terminaron tocando en el último show de los Ramones. Sí, en la despedida de los Ramones, mundial, en un estadio. Los Ramones no entendían nada, o sea, de lo que estaba pasando. De repente, tocando en la cancha de River, 60.000 personas. O sea, después volvieron a su casa y tocaban en lugares chiquititos. Y ahí pasó algo extraordinario, porque el telonero era Iggy Pop. O sea, Iggy Pop es el ídolo de los Ramones. Y yo estaba en el escenario, parado con Joey, el cantante de los Ramones, uno al lado del otro, viendo a Iggy Pop en el escenario donde están los asistentes. Y ahí yo trataba de hacer como que, bueno, es normal, ¿no? Estoy acá, sí, hola, sí, estamos viendo a Iggy Pop. Pero me daba cuenta que estaba ocurriendo algo que me iba a quedar para toda la vida. O sea, no me podía concentrar. Estábamos los dos haciendo con Iggy. Y creo que Eddie Vedder filmaba. El cantante de Pearl Jam estaba filmando. Estaba todo el tiempo, como medio de incógnito, nadie sabía que era él. Y con una cámara todo el tiempo siguiendo todo lo que pasaba. Muy extraordinario. Y ahí le dimos el disco, el disco que habíamos sacado en aquel momento, Amén, a Joey, que tenía un programa de radio. Y dijo, ah, qué interesante, el último de ataque. Fueron sus palabras. El último de ataque. El último disco de ataque, qué interesante, dijo. Que nunca le llegó una devolución. Y ahí quedamos. Sí, después a él lo entrevistaron en aquella época. Y claro, una vez le preguntaron qué le gustaba. Le preguntaban de acá qué le gustaba y nos mencionaba. O una vez le preguntaron, si quisieras elegir quiénes grabarían en un tributo a los Ramones, a quién elegirías. Y dijo, ataque. Es que una banda brasilera, no me acuerdo cuál era, como que no se incluyó, digamos. Y en aquel momento para nosotros era muy emocionante. En aquel momento y en este también, Mariano, no te preocupes. O sea, no dejó de ser emocionante. Sí, en este también, en este también. Yo qué sé, no. Han pasado muchas cosas así. Para los que están en el rock y qué sé yo, entenderán. Los Ramones son muy importantes. ¿Y qué sé? Claro. O los X-Pistols. Claro. Los X-Pistols. O sea, yo escuché cuando tenía 12 años a los X-Pistols en un programa que se llamaba El Tren Fantasma. Que pasaba música nueva, que no había. Y los X-Pistols, o sea, hicieron pelota todo lo que, o sea, marcaron un antes y un después. En el 95 no existían, se juntaron y nosotros tocamos con ellos en obras. El año anterior no existían. Se habían separado, hicieron un disco solo. Y de repente estábamos tocando en obras y me doy vuelta y estaban atrás mirándonos los X-Pistols. O sea, ahí. Eso se te frunce, ¿no? O sea, es como que son momentos importantes en la carrera de uno. Yo los valoro. De grande. En ese momento me ponía más nervioso. Ahora entiendo que, bueno, que somos, hemos llegado hasta acá, no sé, gracias a un montón de momentos así. Momentos difíciles, porque una carrera muy larga, hemos pasado momentos muy difíciles, difíciles de sobrellevar y muchas crisis y cosas complicadas. Pero tantas alegrías nos dio la música que merece, realmente merece que yo esté. Eso, por eso se me prendió eso de que necesito festejar 35 años. Bueno, arranqué a los 16. Era muy chiquito. ¿Son de Lugano? No. Algunas escuché como la anécdota que Ataques 77 era de Lugano. No, no. ¿Por qué se dice eso? Alguno, alguno de nosotros vivía en Lugano. El punto de encuentro siempre se marca en Flores, porque en Flores yo laburaba en una casa de instrumentos musicales, en el lugar de los sonidos, ahí enfrente de la casa, todavía está. Y Ciro, mi compañero, trabajaba en el Correo, ahí en Flores. Vivíamos en una pensión, en un momento, ahí. Y nos juntábamos ahí, y ensayábamos ahí, toda la época del primer disco, digamos. Nuestro primer... Cuando grabamos este disco, El cielo puede esperar, yo laburaba en esa casa de música. Y nuestro primer show, la presentación de ese disco, que era nuestro primer show importante, era en el Teatro Poirredón de Flores, que era justo a la vuelta de donde yo laburaba. Te quedabas cerca. Salía a las 8 yo. Pero más temprano, ya daba la cola de gente para entrar, daba vuelta y pasaba por la puerta del local donde yo estaba laburando, escondido, atrás del mostrador. Y a las 8 salí y me fui a tocar ahí. Y ese fue nuestro primer show importante, donde se agotaban las entradas, hicimos tres funciones. El disco ese, ¿no? El disco le fue muy bien. Terminó siendo triple platino, y ya después no se sabe cuánto más vendió, y nos abrió un montón de puertas. ¿Radio Tripoli era la editora? Sí. ¿Te acordás? Esa etapa rarísima. Rarísima. Tripoli discos. Una compañía independiente, surgida desde adentro del movimiento de Punk Under de Buenos Aires, porque Chuchu Fasanelli era el baterista de Comando Suicida, uno de los socios, ¿no? Walter. Conocían muy bien ellos, estaban ahí adentro de toda esa movida. Lo primero que ellos quisieron hacer, o sea, en realidad primero sacaron unos discos simples, Comando Suicida, Sentimiento Incontrolable, Masacre, quienes hoy son Masacre, que en aquel momento era Masacre Palestina, sacaron un disco. Y el primer disco, Long Play, fue Invasión 88. Ahí se la jugaron, hicieron con un... Hay un rejunte de algunos de los grupos que estábamos tocando en aquel momento en ese circuito. Cemento, Paracultural y otros, ¿no? Y de ahí vinieron a... Nosotros grabamos con Ciro, grabamos con dos grupos ahí, con Ataque, y otro grupo que teníamos que se llamaba Defensa y Justicia, que era como más, más, Carcore, Extremo, la, 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 la. Bueno, y entonces ahí vinieron Walter y Chuchu, del Radio Tripoli, a proponernos, porque querían hacer el disco de Defensa y Justicia. No, no tocó más con ese grupo, pero tenemos Ataque 77, con ese sí vamos a seguir tocando. Pero querían Defensa y Justicia. Mirá vos, no sabía esta anécdota. No tocamos más con ese grupo, no. Y entonces accedieron a grabar el disco de Ataque. Y salió Dulce Navidad. Dulce Navidad. Sí. Espectacular. Estamos con María Martínez y le contamos a la gente que está en sus casas escuchando por la radio. Esto también está siendo grabado, así que lo van a poder ver en ese caso, que lo estoy presentando no tiene ningún sentido, pero bueno, los dos públicos. Alguna vez escuché, no sé si era cierto o no, que en el momento que hicieron ese show con los Ramones, con dos minutos se jugaron quién tocaba primero y quién tocaba después, en un partido de truco. Siempre me tuve esa duda. Y quería saber si eso era verdad o no. No, no, nunca ocurrió. No, nunca pasó. No, no, porque el orden de aparición de las bandas ya estaba arreglado desde mucho antes. Imagínate que nos vamos a ir ahí a ver quién toca primero. Ya eso estaba todo arreglado porque es un show muy grande, ¿no? Te creo si pasó eso, no sé, en el Teatro Arlequines, pero... Era un buen mito. Era un buen mito igual. Era un buen mito igual. Era un buen mito igual. No, no, no. Ya estaba todo arreglado así. Mariano, desde esa vez que vos estabas en la tienda de instrumentos, has escondido esperando a tu lugar en el escenario a hoy, un poco cómo ha sido tu relación con los escenarios y con el estudio. Viste que lo que yo entiendo de las personas que hacen música es que son dos momentos muy distintos en la carrera de los músicos y las músicas. Y además ha sido, vos lo mencionaste hace un ratito, pero quisiera como que ampliáramos un poco sobre eso. Ha sido un público que ha cambiado mucho. Ha sido una forma de ver música que ha cambiado mucho desde Cemento hasta ahora. ¿Y cómo ha sido eso, tu relación con el público y con el estudio? Sí, son dos situaciones muy, muy diferentes y siempre me gustó más el estudio que el escenario. Ah, mira. O no sé si más, pero siempre me sentí más cómodo, más creativo, más conectado en el estudio con la música. Porque después el escenario son muchas otras cosas más. Imagínate en aquel momento también tenso, ¿no? Claro. O sea, no sabés con qué te vas a encontrar. Ahora cambió, por supuesto, pero yo fui aprendiendo. Pero sí recuerdo que me era una situación tensa ir a tocar. No era algo que disfrutaba con relax. No, no. No, siendo chico. Claro. Como que es... Es que eran muy chicos. Sabía que iba, me tenía que poner la armadura, ¿viste? Claro. Porque, pero no solo pensando en que hubiera hechos de violencia en sí, sino el hecho de ser juzgado, ¿no? O sea, o la expectativa, no sé si me era muy cómodo. Sí, siendo chico. Y además tener que responder a una estética, a una imagen, a una pose. Sí, no sé. Creo que no sabía, pero no me gustaba eso desde el comienzo. O me era contradictorio, porque la música para nosotros, o por lo menos para mí, pretendía que fuera algo liberador. Y de repente no me gustaba sentir que tenía, no sé, un uniforme puesto, ¿no? O una pose. Nunca me fue cómodo. Pero claro, después fui creciendo y vas poniendo todo en un lugar un poco más amistoso, amoroso, y vas comprendiendo un poco más. Y vas resignificando el por qué estoy haciendo este trabajo, que ya se convirtió en un trabajo. Claro. Primero era mi sueño, sigue siendo, ¿no? Pero el grupo Ataque 77, yo lo formé con mis compañeros de aquella época y era un sueño. Nosotros teníamos un sueño. ¿Viste cuando sos así de ingenuo? Sí. Que sin ninguna, sin ningún prejuicio decís, se cumple, porque ya ocurre, ya en tu cabeza ya está ocurriendo. Y por eso ocurrió, porque era un sueño. Entonces, después, ese sueño se ve en oposición a un montón de otras cosas que van ocurriendo, que es tener una banda profesional, con éxito. Claro. Que tiene presiones, de quien se espera un montón de cosas, se le exige un montón de cosas, incluso el público. Entonces, fueron años de sacarse traumas y aprender a disfrutarlo, ¿no? Aprender a disfrutarlo con alegría y con agradecimiento. Que es el momento en que me encuentro hoy. Que, ¿viste que después vino la pandemia? Fue difícil para nosotros, porque Ataque es un grupo que siempre, siempre estuvo de gira. Nunca paró. Décadas. ¿Viste que los grupos a veces se toman un respiro? Claro. Este grupo nunca, nunca sucedió. Y siempre, siempre de viajes, siempre de viajes. Entonces, después de la pandemia, no logramos encontrarnos en el mismo punto. Ahí cada uno tuvo el momento de tomar la distancia necesaria como para decir, bueno, ¿qué hice y qué quiero hacer? Y es lógico y normal que queramos cosas diferentes justo en este momento. Entonces, me gusta llegar a este momento de mi vida con un proyecto, ¿no? Proyecto nuevo, proyecto nuevo. Eso es buenísimo. Un proyecto nuevo. Y entendiendo lo agradecido que le tengo que estar a la música, al grupo, a todo, a la vida por lo que se me brinda. ¿Viste? Porque después uno en la vida va tratando de saber quién es, quién sos. Y si en ese trajín, en ese viaje, me la paso con una guitarra, con un micrófono, haciendo esta actividad, es buenísimo, ¿no? Y en ese nuevo plan estás saliendo tu primer risco solista, ¿no? Claro, estoy en eso. Porque eso, por ahí me pasé de rosca y ahora estoy más hippie que punk, ¿no? Porque entonces... Porque estás en Córdoba. Pero es un buen devenir, no es un mal devenir. Porque voy dejando que ocurra. Y de hecho me tomé un montón de tiempo. Me tomé un año, más de un año, para hacer algo mío. Pero, ¿qué haces? ¿Tocás todos los instrumentos vos? ¿Es solista hasta qué punto? Porque viste que cuando se dice carrera solista, nunca es solista del todo. No, bueno... Pero vos ahí tenés tu estudio y sabés tocar todos los instrumentos y te podés producir a vos mismo. Viene, tengo la batería armada, microfoneada, o sea, voy, me siento, papupá. ¿Por eso? ¿Tocás todos los instrumentos vos? Como hice con el tema de Jaime, por ejemplo, hice eso. El sábado lo vimos a Jaime a la noche y el domingo toqué, armé la canción así. Ok. Voy, tengo la batería, me siento, la toco, agarro la guitarra, lo bajo, canto un poquito con tres dedos, como el teclado tititito con poquito así. Es decir, que efectivamente es una banda solista. Viene siendo así, por ejemplo, estas instancias. Ahora voy a ir a... Lo complicado es tocar en vivo después. Ahora voy a ir a grabar a John. Sí. De esta misma manera que hago en mi casa, pero en John. Como que se me va ocurriendo, ¿viste? Eso es bueno, ¿no? Porque tengo ahora como tiempo y libertad de... No digo improvisar, ¿no? Pero jugar un poco con esa situación. Pero además, obviamente, tengo una banda que es un despelote. Pero es una alegría porque estoy tocando... Así estamos disfrutando de eso. De hecho, estamos ensayando hace meses porque la pasamos bomba, ¿entendés? No es una empresa. Pero no es ataque, ¿es otra banda? Claro, no, no es ataque. Es la banda que va a estar el 17 de noviembre. Claro, soy yo que armé una banda para estas nuevas cosas que estoy haciendo solo. Y en la banda tocan dos músicos que venían tocando con nosotros con ataque. Martín, guitarrista, y Juan Pablo, el tecladista. Venían tocando en la última época de ataque con nosotros. Luli, la bajista, que es una genia. Bueno, ya la van a ver porque es... O sea, el escenario... Es un despelote, Luli, lo que toca y la onda que tiene. Nico Jara, el baterista, que es un amigo de muchos años y un gran baterista. Y Ramiro, mi hijo. Entonces, somos tres guitarras. Y en un momento, ¿sabés lo que es estar ahí con Ramiro? Codo a codo. Qué lindo esa parte. Es increíble. Ramiro venía laburando con nosotros con ataque de stage en el escenario. Y ahora estamos ahí tocando. ¿Qué edad tiene Ramiro? La pasamos bien, 29. La pasamos bien y por eso... ¿Por qué lo tuviste? ¿Los cuatro años? No, y en aquel momento. En esa época. En esa época. Se hace malsamado. Pero cumplí 53 el otro día. No, no te notan. No, yo no me doy cuenta tampoco. Salvo por el dolor de espalda, un poco me hace... me lo recuerda. Pero después, si no... Yo pensé que Ramiro tenía 16, ¿viste? No, porque yo... 29 tiene. Porque yo tenía 23 cuando él nació. Entonces, ¿viste que antes era... pasaba todo antes que ahora? Sí, total. Te casabas a los 21, te eras papá a los 20 y pico, ya está. Caos siendo rockero. No sé, es que igual yo en aquel momento quería formar una familia, no sé. O sea, tenía eso. Pero bueno, la vida de un músico también es difícil y mucho viaje y lejos, lejos de la familia, lejos de los amigos, de la casa de uno. No, y así fue. Así fue. Entonces, bueno, lo bueno y lo malo está en todo. Tenemos la guitarra, se nos va a pasar el tiempo y no te vamos a pedir que cantes ninguna canción. ¿Qué? Y sería un error grave. ¿Qué decir que toque? Lo que vos quieras. Porque vengo ensayando tantos temas. Algo de lo nueve. ¿Algo de lo nuevo? Sí. ¿Te das ganas? Justo estaba... Porque me queda... Ayer estábamos con eso de... Me viene bien, mira, porque estábamos viendo si lo hacíamos en este tono o en este tono, ¿no? No, como acá les gusta, son fans de Jaime. Le pregunto a Juanchi. Le pregunto a Juanchi Baleiro. Acá somos acá muy fans de Jaime. El hombre de la calle atraviesa el... ¿Ves? En ese tono no era. El hombre de la calle atraviesa el temporal. Porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más de él. No me hable más por él. Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. Y en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verá en su hogar. Ni el vino ni la mesa junto a él compartirán. No me hable más de él. No me hable más por él. Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Un pedacito. Un pedacito. Espectacular. Mario Martínez en vivo con su proyecto Solista. Una de las cuestiones que también contaste que te desarrollás es el tema de la producción. Que produjiste en muchas bandas y demás. Y también producís a tu mujer. Que de alguna manera debe ser complicado trabajar y tener que darle orden. A cualquier mujer. Pero si te sigo a tu mujer de Valeria Lynch se complica. Debe tener mucha personalidad. La verdad que sí, sí. Por supuesto que sí. Pero es un privilegio. Porque ¿sabes lo que es? Mirá. Primero, número uno, te tenés que ubicar en el lugar de aprendiz. Claro. Cuando vos entendés que sos un aprendiz, que somos aprendices, el que tenés al lado es un maestro. Siempre. Siempre. Entonces yo ahí entendí algo importante. Imagínate lo que es tener esta maestra. O sea, la veo y aprendo todo el tiempo. No solo, porque ya sabemos el artista que es. Un artista gigante. Gigante. Es Tina Turner. Es Tina Turner. Es Janie Shopping. ¿Quién más querés que sea? Es lo que ella quiere hacer. Hace lo que quiere. Escuchás esto de fondo. Y suena Tina Turner, ¿no? Re. Bueno, esto lo grabamos en la pandemia. En un estudio improvisado, así como te digo, con una batería electrónica que yo tocaba. Un tecladito de dos octavas. El bajo. Menos mal que teníamos todo eso ahí. Esta guitarra. Hicimos un videíto ahí con los teléfonos. Hermoso. Mirá qué lindo, ¿no? Haber podido hacer eso y recordar ese momento. Abril del 2020. Con esa alegría nos pusimos a laburar. Entonces, es una gran maestra. Ahora, no solo como artista, como persona. Es una persona que mira... No sé ni cómo la conociste. ¿Cómo es? Yo iba a preguntar eso. Yo iba a preguntar eso. Pero... ¿Viste cómo? Pero por WhatsApp, por Instagram, ¿cómo fue que...? Por Tinder, no. No, por Tinder. Podría ser, ¿por qué no? Tenía mucha más casualidad, pero... No, no, no. No, no. Me llamó Álvaro Villagra, nuestro querido técnico de grabación de un montón de discos de Ataque 77. Y me dijo, Valeria Lynch va a grabar Arranca Corazones. Entonces, si querés, va a venir el sábado. Si querés, vení, así la conoces y hablas con ella. Y yo dije, ¿y qué voy a ir a hablar? ¿Viste? A mí, ¿qué digo? No sé qué hacer. Fui. Dije, bueno, voy, obvio. Fui. Estaba Valeria con nuestro pianista. En aquel momento era Gastón Picasso, tú de la Mississippi. Tocando, tocando. Y ella cantando ahí. Silencio. Yo entré. Me puse ahí a un costado. No dije nada, ¿viste? Calladito. Pero en un momento intervine. Dije, si se me permite. Acá podrías pasar esto. El piano entonces se mutea. Queda tu voz sola. Entra un bombo, un coso. No sé, tiré una idea ahí de cosas. Y entonces Álvaro dijo, ok, bueno, perfecto. Desde hoy sos el productor de este disco. Yo creo que Valeria no sabía. Ahí nos enteramos los dos. Entonces hicimos un disco. ¿Qué es este disco? Que es Valeria jugándosela, porque hace lo que quiere, hacer un disco de homenaje del rock nacional. Es espectacular. Con artistas de rock argentino. ¿Necesidad tenía de hacerlo? O quedarse en la cómoda, de seguir cantando lo suyo, hacer y hacer lo que todo el mundo quiere que haga. Se la jugó. No le importa. Ella hace lo que quiere. Hizo un disco de rock de altísima calidad, que es este, que un montón de gente amó, ¿no? Y que eso, sobre todo, no es para prejuiciosos. Y cuando la escuchaste cantando Arranca Corazones, ¿qué dijiste? Se transformó en una canción de ella. Eso es lo que hace un artista como ella. O sea, se adueña inmediatamente. Yo decía, esta es una canción de una telenovela. Claro. Claro, ¿no? Es espectacular. ¿Entendés? Es espectacular. Entonces, eso, eso es ser, eso es muy groso, no lo logra cualquiera. ¿Y te fuiste enamorando mientras se producía el disco? ¿Fue un flechazo inicial? ¿Cómo fue todo el proceso detrás, el amor, digamos? ¿Cómo surgió? Yo creo que los dos somos muy fanáticos de nuestro trabajo. Ok. Y vivimos para eso. Pero esa pasión ahí. Y además lo otro, supongo que, ¿sabés qué es? Yo creo que es, no sé si, no sé si está bien decir así, pero estar, nos encontramos en un momento de la vida de los dos en que estamos un poco de vuelta de un montón de cosas. Con, donde ya por ahí entendemos que lo importante, después de tanto trajín y tanto quilombo y tantas cosas, lo que importan realmente son dos cosas. Tres. ¿No? y valorar a esta persona que es mi compañera que está al lado mío. Eso nunca hubiera pasado antes. Jamás. O sea, pasó ahora en esta época de nuestras vidas porque era el momento que podíamos comprenderlo. Entonces, me resulta incluso rupturista porque es, porque siempre me pareció antiprejuicios total. desde lo artístico hasta lo personal. O sea, no. No sé si sentís lo que nos pasa mucho de María del Mar también, que amamos la pareja. Es mi pareja favorita. Yo estoy y parezco. Va a salir el video, me brindan los ojos. Es como. Pero, y ahora, en este último disco, se muestran lo que, lo que hacen vos como y tienen ahí un criterio porque bueno, ustedes dos además son los mejores en lo que hacen los dos. Entonces, debe ser como, 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 como dialogan en ese punto. No me considero a ese nivel de ninguna manera, al nivel de Valeria. Yo creo que Valeria es una artista gigante, gigantesca. Y yo, en lo mío, me cuesta acostumbrarme, por ejemplo, a recibir elogios y a veces me ha pasado que me dicen, sos bueno, como me acabas de decir vos y no, no estoy, no sé si sé mucho recibir eso, ¿no? Sería bueno aprenderlo, ¿no? Bueno, pero has compuesto himnos para todo un país, para un continente. Y uno es como autoexigente y siempre estás en busca de, Valeria también es así, en busca de mejorar y si puedo, a ver si llego, a ver si me sale. seguimos en esa, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos haciendo algo que es hermoso porque lo hacemos desde un lugar, como te decía, después de tanto, tanto recorrido, tenemos un estudio, tenemos el tiempo, componemos canciones nuevas. ¿Viven en Córdoba los dos? No, no, Valeria tiene su casa, yo tengo la mía, vamos, todo el tiempo y venimos y tenemos el estudio armado en todos lados, entonces, ahora salió una canción, no sé si la han escuchado, ¿Qué pocos saben de mí? ¿Qué pocos saben de mí? Que es la nueva canción, medio Tita Merelo, me suena el título, que es la nueva canción de Valeria, que es una canción que compusimos juntos con mi amigo El Gallego, yo compongo siempre con mi amigo El Gallego, El Gallego era el cantante de Tónico Indio, Tónico Indio era una banda del Paracultural y de Cemento en los 80 del underpunk y somos amigos desde aquella época y hoy componemos juntos canciones con Valeria, los tres hicimos la última canción de Valeria que pocos saben de mí, encima hace poquito la tocamos en un show de ella y la gente le encantó, ¿sabes qué bueno? Yo lo que dije y me pareció es que está qué importante qué importante es que una canción nueva le guste a sus fans ¿Vos sabés qué? Los fans de Valeria son gente son difícil exigente me imagino sabe muy bien digamos conocen a Valeria más que la propia Valeria y esta canción ¿Y aún te quieren? Sí Bueno a mí yo recibo muchas demostraciones de cariño sí, sí la verdad que sí lo mismo Valeria en los shows de ataque ha estado por ahí yo me acuerdo de haber estado tocando en Montevideo con Ataque 77 y que todo el mundo esté dado vuelta en vez de mirarnos a nosotros lo estaba mirando a ella es que es un monomel y ella a veces dice ay no me querrán capaz que piensa pero la ama a la gente y está bien porque se lo merece la verdad que se lo merece y hay una canción que está atada al sentimiento del Mundial 86 nada menos imagínate sentimiento de felicidad es felicidad es felicidad pura nos tenemos que ir lamentablemente nos quedamos sin tiempo estuvimos bastante conversando con Mariano Martínez gracias muchas gracias muchas gracias por esta charla no la gracia espectacular la gracia es nuestra eso sonó medio bíblico la gracia es nuestra y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor Mariano tenés ganas de cantar una cancioncita más y nos despedimos con eso dale que se yo toco mientras tanto yo digo que Ramiro Bufini nos estuvo operando Julián Ingrata en la producción y Agustina Fernández Maldonado en redes sociales producción y demás así ya te dejamos nos despedimos te agradecemos un montón que hayas venido estuvo muy linda la charla después va a estar subida en Youtube Día a día aprendiendo a hacer miro hacia atrás todo el camino hecho lo que pudo ser y lo que fue mi oportunidad de comenzar de nuevo y lo demás francamente no importa quien fui todo este tiempo no sé quien soy o seré habré cumplido un sueño intentando la felicidad a prueba y error la vida es un momento y lo demás francamente no importa te miro fijo te miro fijo y me sonreís no pierdo un día lejos de ti mi chance es hoy miro tus ojos y me veo ahí aprovechando cada ocasión mi chance mi chance es hoy gracias chicos no 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 Gracias por ver el video.